No, 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 eso no, que estamos conversando, estamos esperando, nosotros cambiamos una expresa ya directamente al borracho, estamos esperando a la expresa que no ha llegado, no, 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 ya sé, ya sé, entonces, ¿por qué toma el bolso? No, recién estamos conversando, venimos a conversar con los amigos, todo el borracho, ya, eso, no, no, ya, yo vengo y yo no voy, nosotros, yo, si el abogado es borracho también, Si el abogado, ahí está el abogado, borracho, ya te dice el huete, también es borracho, no, eso es un borracho, no, oiga, pero, pues ley seca, pues no se puede ir tomando, ley seca, ley seca, a ver, hablamos ley seca, ¿estás seguro de ley seca? No sabía, desde hoy a las 12 del día la ley seca, y acá hueta somos, pues compadre, usted también es acá huete, no, ¿por qué? No, pero, está prohibido tomar alcohol, es que, usted me está diciendo, ¿no toma o no toma? ¿toma o no toma? Pero ahora, esta existe la saca, como tonero, como, como rey. Usted huele al alcohol, si quiere tomar. Me gusta tomar. Vaca borracho, vaca, venga acá, venga acá, ven, ven, ahí está mi panita, habla de los borrachitos, güey. no estamos 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 trabajando aquí por fuera aquí nos ve cuadras a 10 cuadras a 10 cuadras para chupar si no la tenemos de guasmo la botella la tina trae usted no tengo botella si la tiene la tiene o no la tiene a ver a ver la tienda donde está la botella seguro respeto la leche ya pero respeto y esto no toma bueno y como podemos ver la ingesta de alcohol en los sectores que están aledaños a algunos mercados de la ciudad de guayaquil se ha convertido en unas cantinas ambulantes igual sin respetar que la ley seca ya empezó a regir vean ustedes lo que pasó en brasil